Fue un proceso con las comunidades que trabajó netamente por la población, no hicimos apertura de campaña, no hicimos cierre de campaña, pero la votación que sacamos es netamente un trabajo social que hemos hecho en el municipio de Curillo, en toda la parte urbana, en la parte rural. Seguimos trabajando por las comunidades, con mayor vera, la votación que sacamos, agradecer a la comunidad, a la población, agradecer a todas las diferentes comunidades que confiaron en nosotros, confiaron en nuestras propuestas y seguiremos en pie de ayudar a las comunidades como se requiere. ¿Qué trabajos sociales realiza usted en este municipio? En este momento vamos a seguir trabajando, actualmente soy presidente de Verlas Palma, vicepresidente de ASO Juntas, formador de formadores de Junta de Acción Comunal, delegado de la mesa departamental de víctimas, y seguiremos trabajando netamente por nuestra población curillense, también lo que es el departamento de Puto Mayo, que se encuentra al frente del municipio de Curillo y el Cauca también, porque eso hace parte de la vereda rivireña que se encuentra en nuestro municipio de Curillo, agradecerle a todos y también al amigo actual que nos está haciendo la entrevista, muchísimas gracias. Marlon, ¿usted tiene una fundación que también trabaja con ella? Sí, tenemos una fundación, la fundación se llama Fundación Economía Socioambiental, es la parte social, la parte comunitaria, el eje primordial es comenzar a bajar recursos para nuestra comunidad curillense, no quedarnos quietos, un aprendizaje muy importante que adquirimos durante este proceso electoral, por eso con los espacios que abrimos vamos a seguir netamente por la población curillense y por toda la comunidad en general, para beneficiar a las poblaciones, tanto lo que es el agua potable, lo que es también una sede del SENA, y entre otras cualidades más que necesitan mejor las comunidades como se requieren, con hechos. Un mensaje para los curillenses de agradecimiento por confiar en ustedes, los que pusieron ese voto. Un agradecimiento a toda la población curillense y a todas las diferentes comunidades que habitan alrededor de este municipio, por el voto de confianza y seguiremos trabajando, se viene trabajo comunitario y social, se viene la parte también profesional, como especialista en peor ambiental, vamos a seguir trabajando, invitar a la comunidad a que no nos inclinemos por malos comentarios, sino avanzar en este proceso, ya pasaron las elecciones electorales, ahora es trabajar mancomunadamente como población curillense y avanzar. El objetivo es avanzar, invitar a toda la población que nos unamos y saquemos nuestro municipio adelante, porque es el eje de poder generar buena armonía dentro de la comunidad curillense. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de Corazón por el Pueblo, muchísimas gracias a todas las diferentes comunidades que convierten en nosotros, felicitar de antemano al alcalde electo, don Javier Villanueva, por esta labor y por este compromiso que adquirió con el municipio de Curillo. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y además de ello, estaremos en pie de nuestra población.